él está aquí el dj creador de mezclas únicas precisas mortales esta noche escucharás toda su música sin dejar que escapar de la pista ha obtenido el respeto de los djs y cada vez se escucha más nombre en todas partes en una hora es imposible divertir a un público masivo pero él no vuelve fácil que empiece el juego 5 4 3 2 1 es hora de comenzar el juego visitarme en el invierno mira en el centro de mis ojos tú conoces el diablo soy el diablo diablo soy el diablo es hora de comenzar 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 el diablo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!